Luego quiero compartir este punto abanicos con ondas. Aquí tengo ya un paso adelantado, o sea, ya hice 26 cadenetas con 26 puntos bajos. Y comenzaremos el punto con 4 cadenetas, 2 puntos altos dobles en el mismo punto. Entonces luego 2 cadenas, en el cuarto punto fijamos y tejemos un punto bajo. Luego igual saltamos 1, 2, 3, en el cuarto haremos 5 puntos altos dobles. De nuevo sacamos, dejamos, saltamos 3 puntos, un punto bajo y 2 cadenas. Ok, vamos a seguir con nuestros puntos altos dobles. Hagamos 2, hagamos 2, hagamos 2. 2 lazadas, 2, hagamos 2, hagamos 2 y 2. En total son 5 puntos altos dobles en el mismo punto. 2 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto fijamos con un punto bajo. De nuevo, 2 cadenas, 1, 2, 3, en el cuarto, 3 puntos altos dobles. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 lazadas. Terminamos con 3 puntos altos dobles. La segunda vuelta la vamos a comenzar con 1 cadena, 1 punto bajo en el primer punto. 1, 2, 3, 4 cadenetas que las vamos a fijar en el punto bajo de la vuelta anterior. así toda la vuelta 1, 2, 3, 4 esta la vamos a anclar en el punto alto doble de la vuelta del abanico central el punto alto doble central aquí en el tercero entonces 1, 2, 3, 4 nuevamente fijamos en el punto bajo 1, 2, 3, 4 en el punto alto doble central 1, 2, 3, 4 de nuevo en el punto bajo así toda la vuelta 1, 2, 3, 4 aquí en el último punto fijamos con un punto bajo la vuelta 3 la vamos a comenzar con una cadeneta 1, 2, 3 perdón, la vuelta 3 la vamos a comenzar con igual una cadeneta, un punto bajo 2 cadenetas y 5 puntos altos dobles en el punto bajo de la vuelta anterior aquí entonces vamos a hacer 2 lazadas en el punto bajo hacemos 1, 2, sacamos 2, 2 lazadas sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 2 lazadas en total 5 puntos altos dobles 1, 2, 4, falta 1 2, 4, falta 1 2 cadenas y fijamos el abanico en el punto bajo de la vuelta anterior aquí en el centro del punto alto doble 1, 2, 1 punto bajo, 1, 2 cadenetas en el punto bajo haremos nuevamente otro abanico de 5 puntos altos doble 2, 2 lazadas 2 lazadas y así toda la vuelta 2 lazadas 2 lazadas sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2 cadenas anclamos aquí en el punto bajo de la vuelta anterior 2 cadenetas, 2 lazadas y así vamos viendo cómo va quedando nuestro punto abanico con ondas 2 lazadas 1, 2, 4, 5, 2 cadenas y aquí fijamos en el punto bajo anterior con un punto bajo entonces esta sería la primera, segunda, tercera vuelta la cuarta vuelta la van a hacer igual que la segunda y la quinta vuelta la van a realizar igual que la primera y aquí está